No, eso vino fue por y por y vaina, porque ellos no la mueven allá y quieren que se la mantengan. Pero el día menos lo que vino fue a decir, lo que estaba discutiendo primero, y le entró a trompar. ¿Él le reclamó barco? No, el que entró a trompar fue y la metió para la habitación, yo me metí porque yo estaba embarazada, yo le sacaba a un muchacho con todo. ¿Ellos te embarazaron? Sí. ¿Tú sabes que tú lo dijiste? No, yo lo que lo desapaité para vivir, entonces me tiró y me tiró, ahí fue porque yo pude defenderme. Después agarró un puñal y me tiró, me tiró con puñalas. ¿Inmediatamente eso pasó? Sí. ¿Qué te pasó? No, y quería porque, como te quiero decir, yo a la vez hasta he abrazado con él, lo que, como te digo, ahí fue porque pudo coitarme, porque él tiene un cuchillo, él tiene un puñal, yo tiene un machete, yo tenía un machete, mi machete era una manita chiquita. Tú, güey, y me coitó así, pero cosas, en el capacito, yo vivo, en los cuatro vientos. ¿En el capacito? Sí. ¿Cómo se llama tu hermano? Dicen que se en Cachimero, porque se llama Jeffrey. Dicen que se llama Cachimero. ¡Suscríbete para ver allá! ¡Aj низ. Gracias por ver el video.